¿Has visto algo? Dime, ¿qué has visto? Disfrutad, ¿eh? Yo quiero ir contigo. Jugamos esta noche, ¿vale? Por aquí. ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué hacen eso? No lo sé. No cuentes nada. ¿Esto qué es? El fútbol. He marcado dos goles. ¿Sí? ¡Dejadme! ¿A ti qué te importa? ¿Qué es lo que me has dicho? Quiero ayudarte. Yo no quiero ayuda. Vete. Como vuelvas a meterte en mis cosas, te mato. Estupendo. Muy bien los dos. Estoy seguro de que los cuatro seréis capaces de llevaros bien. Si alguien nos molesta, me lo decís, ¿oído? Cuando ayudas es peor. ¡Abel! No siempre podemos ayudar a los demás como a ellos les gustaría.